Un cordial saludo a todos los patroneros de Araque y para mí es un gusto de poder dirigirme hacia ustedes y a la vez hacerles la invitación de que cada uno de nosotros podamos asistir a la edición 58 de esta carrera que famosamente ya es reconocida a nivel nacional. Y que cada uno que podamos asistir a esos 15 kilómetros de Patsitzi a Patsum y que cada uno podamos dar nuestro mejor esfuerzo y también a la población que como ustedes siempre lo han hecho apoyar a los atletas en el transcurso del camino que sinceramente es una tradición ya prácticamente de generaciones. Y espero que podamos estar nuevamente en esta edición de los 15 kilómetros de Patsum.